Si tú supieras, cariño mío, cómo te amo Responderías rápidamente a mi reclamo Si tú pudieras leer muy dentro de mi cabeza Dominaría lo que ya piensas y con certeza Si imaginaras lo que yo haría con tu cariño Seguramente me tratarías con mucho mimo Si tú tuvieras los sentimientos que yo ya tengo Me tratarías y mimarías igual que a un niño Debes de saberlo seguramente Más te lo callas y tu silencio Me dice a gritos que tú me amas Y que me adoras seguramente A veces pienso que yo te entrego más de lo que puedo Y que me agoto mucho y me desespero Porque quiero darte más de lo que tengo Porque no se agota nunca este amor eterno Si tú supieras, imaginaras, si tú pudieras Debes saberlo porque yo lo veo Te sientes fuerte Y me maltratas impunemente Porque lo sabes, siempre estoy loco por verte Debes de saberlo seguramente Más te lo callas y tu silencio Me dice a gritos que tú me amas Y que me adoras seguramente Más te lo callas y tu silencio Más te lo callas y tu silencio Me dice a gritos que tú me amas Y que me adoras seguramente Y que me adoras seguramente Y que me adoras seguramente Y que me adoras serious Y que me adoras seguramente